Nuevos retos vienen para el ajedrez de la ciudad. Los pequeños se entrenan para torneos nacionales de los cuales se esperan ocupar los primeros puestos. El torneo se va a realizar en Duitama, Boyacá y en la Feria de las Flores en Medellín. Estamos trabajando arduamente con 14 niños con la idea de que estos niños lleguen con una fuerza a ese torneo. Claro, hace poquito tuvimos a un campeón de un torneo nacional en Cachantiba, Boyacá, un niño que se llama Matías Roa, campeón su 8 a nivel nacional. Y aunque los resultados de los últimos meses en esta disciplina para Barranca Bermeja han sido excelentes, siguen pensando en grande. Tenemos un potencial muy bueno, primero que todo porque ellos van a jugar ahora la fase departamental intercolegiada y son los niños que quedaron campeones en sus diferentes categorías. Tenemos la esperanza de que este año logremos por lo menos dos cupos a la fase nacional que se va a realizar en Barranquilla. Si usted quiere ser parte de este grupo de ajedrecistas, escuche dónde se llevan a cabo los entrenamientos. Los estoy invitando para que se asistan a cintramunicipales. Los martes y viernes de 6 a 8 de la noche con la idea de que se siga trabajando para que el ajedrez de Barranca Bermeja siga progresando a nivel no solamente departamental sino nacional e inclusive internacional. Barranca Bermeja ya tiene un campeón nacional en esta disciplina.